Hola, 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 mi nombre es Luis Carlos y bienvenidos de nuevo a mi canal Y el día de hoy es un video algo diferente Si lo vieron por el título, pues van a quedar sorprendidos Honey, you've got a big storm coming Hoy su tía, y una tía que ustedes ya conocen Tal vez no conocen a fondo, pero hoy la vamos a conocer a fondo Porque la tía es muy des... Y ella, la que me va a estar maquillando, muy segura ella de su drag Es nada más y nada menos que Emi, Emi Bey Que te va a hacerle un que bonito aplauso para que entre aquí a esta cámara Esto le voy a poner a efecto sonido, pero no le voy a poner a efecto para que sea lo cringe que fue Lo cringe que fue Quiero, quiero, este, poner un disclaimer, antes que nada Este, yo a esta altura me puedo considerar alcoholizado Este, y tu tía ya está bien cansada de trabajar todo el día Entonces la verdad no tengo ni puta idea de cómo va a salir este pinche video Pero pues algo va a salir, si lo están viendo quiere decir que salió decente Entonces pues sin más por el momento Explícanos un poquito de qué vas a hacer Y ahorita ya te voy preguntando durante el proceso del video Lo que vamos a hacer con Luis Carlos es darle como el red carpet treatment Y hacer un look que realmente complemente la personalidad de mi amigo Que es lo que hago con todos mis clientes en realidad Así que... Pues ya, eso es lo que quiero hacer el día de hoy con Luis Perfecto, entonces sin más por el momento, vamos a empezar Acerca o denle zoom lo que necesitas Que tanto la pinche móvil la estás dejando igual a la verga Espérate O sea, no importa que siga grabando esta cosa No, le quito el... No importa que siga grabando Me veo Aquí estoy poniendo la sombra café Que le encanta a mi amiga la sombra café Esto es realmente muy de celebrities Así yo estaría maquillando a alguien ¿Cómo? Alguien teniendo... Cagada Sí, güey Sí Yo maquillando a alguien Y te digo Mira, estás quedando bien bonita Y la borró de qué Sí, esta es mi vida Es que para lo que ustedes no saben Ustedes ya me ven completa Ustedes ya me ven lista de la jeta Quien sabe cómo chingados me dejó Pero ustedes ya me ven completa de la jeta Y es que... El video no está grabando Entonces nos quedamos sin... ¿Cuánto habrá sido? ¿Qué? No sé Una hora Media hora, una hora, 45 minutos Un putazo de tiempo de nosotros platicando de la vida Y sacando el chisme ¿Quién sabe qué? Y pues quedamos todas Quedamos hijas de su puta Y ya no tengo ni putas ganas de hacer mi mierda Amiga, no pasa nada No podemos retomar el video A partir de aquí Y seguí charlando ¿Ves? Soy muy bueno en mi trabajo Por eso Sin decir nombres ¿Cuál ha sido tu experiencia más incómoda Al momento de estar maquillando a alguien? O sea, por ejemplo Ahorita como yo Ustedes tienen un mes donde estoy a punto de aventar Nada más porque ya se me acabaron los vasos Y no tengo ninguno aquí cerca Ni el celular tampoco Pero yo aventaba celulares ¿Pero cuál ha sido tu experiencia más incómoda? Que dices De que, güey Quería salir de ahí corriendo O sea, la maquillada Que en tres segundos Porque ya O sea, no quería nada más Bueno, a ver Lo que pasó fue Yo tenía que ir a maquillar a alguien Que no quería ser maquillada por mí ¿Pero por ti? Específicamente por ti como O sea, como en mi mua No, por mí Las cosas de las que yo no sabía que hizo Ahora a mí me vas a decir el nombre Y eso no me va a quedar aquí en el video ¿Neta? Sí Odio al Pinche vieja puta Puede ser esa parte Tiene la experiencia de la vida Y has maquillado a mil y un personas Pero Quienes Dime tu top tres Que todavía están en tu bucket list Que dices de que en algún momento Yo quiero maquillarlos Maquillarlas Maquillarles A Bibi Gaitán A Gloria Trevi Güey Y a Nay Y a Nay Oye, ¿Alguna vez te han maquillado y qué has dicho? Ay, no me gustó Claro Justamente le estaba contando a tu tía Que una de las primeras veces que me maquillaron Me maquilló Eva Lee Y la hija de su puta madre me dejó Pero que sigue de fea O sea, pero fea Fea, 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 fea Fea, gacha, asquerosa Horrible O sea Ahorita ya nos burlamos del look Pero, güey La foto editada no se ve tan culera En persona se veía peor Es la primera vez que nos conocíamos Y la primera vez que me maquillaba Entonces, era un lipstick day Este, de MAC Entonces, era justamente como para que se viera un post Maquillado Para que me hiciera MAC Y bla, bla Entonces, de cuenta que me empecé a maquillar Y me hizo un, como Era como un tipo de smokey eyes rojo Pero no era de que cut crease Pero tenía shimmer Pero tenía shimmer como hasta la mitad del ojo Pero me hizo ojo como de Como de mujer cisgénero Que es, o sea, que es este ojo de que es súper chiquito Que no le extendió las sombras ni nada La piel era la primera vez que me lo hacía El contorno me lo hizo hasta abajo No me hizo contorno de nariz Y los labios Eso sí, los labios A tus tierras siempre le han salido increíbles O sea, los labios Cuando Si tienes la oportunidad de que Evalides Haga los labios Güey, es otro pedo O sea, porque neta Te deja los labios, pero Hermosos Y ya me ha maquillado otra vez Donde sí me deja perros O sea, como ya entendió Ya entendió la forma de mi cara Ya entendió cómo me gusta Y cómo funciona Ok, ahora voy a hacer rapid fire Y te voy a poner Tipo Abajo de la lupa Porque A eso vinieron ustedes A ver Aquellos grandes fucks Aquellos grandes jalandes de greña Yo te voy a decir el nombre de una celebridad Y tú Me vas a decir Yes, bitch No, bitch Es culera Es buena onda Es así A ver Una palabra A partir de Pues lo que sea Ajá, lo que sea Y bueno, vamos a empezar con Estrexpósito Reggaetón Es que todo el tiempo puso reggaetón del viejito Entonces ahí la verdad es que conecté mucho con ella Te gano, te gano Yalitza Parísio Ah, es muy joven Güey, qué verga con las palabras ¿Qué? Es que siento que es una O sea, bueno Por lo menos cuando yo la conocí Se me hizo que era una persona muy joven Que le pasó algo muy abrumador Lele Bons La siguiente es Karol G Fíjate que a Karol G me gustaría tenerla Todos los días de En general O sea, es muy divertida Y entiende el maquillaje como Lo entiende un maquillista Entonces hablas con ella De maquillaje Y te entiende como si Fueras tú, hace cuenta ¡Neta! Porque ella Por cosa de tu maquillaje Con su maquillista En Colombia Y le enseñó muy bien Y ahora es Prácticamente una beauty vlogger Me gusta cuando saben De maquillaje Es que Pero, ahí va Es un arma de dos filos O sea, porque también El hecho de que no sepan De maquillaje Da cierta libertad De poder decir de Ok, bueno Puedo hacer lo que yo quiera O sea, porque a cierto punto Es un No sabe O sea No sabe qué pedo Porque, por ejemplo O bueno Lo que yo he encontrado Es que cuando a mí me maquillan Que yo sé O sea, que yo sé de maquillaje No es por nada Pero los maquillistas se asustan O sea Por el Pero no conoces tu rostro No es por nada Pero ya todos tenemos nuestra fórmula Entonces el hecho de que vengan Y te digan De que vamos a cambiártela Pues no siempre sale bien Como ahorita Como ahorita Amiga, creo que sí levantas El evento No está tan caído El evento Te ves masculino No sé por qué Me hiciste cara de hombre Ay, no Eso sí jamás Amiga, no estás preparada Para esto No sé por qué Honestamente Con todas las madres Que has agarrado Y todas las combinaciones Que has hecho Siento que esta es la La venganza De cómo te dije En el look pasado En el beauty challenge Te juro que no Te ves Nada más Como recordatorio ¿Qué horas son? 3 días ¿Las qué? 3 días 3 días de la mañana Y grabando esto Claro que sí Ok Sé que esto Esta etapa La tenemos todos En el mundo Del maquillaje Siempre que empezamos Una de las cosas Que hacemos Es literal Cobrar nada O sea, cobrar nada Por nuestro trabajo Ok ¿Qué ha sido Lo más barato Que has cobrado tú Un maquillaje Que dices de que Güey, me la mamé No que yo Le he cobrado Me vieron la cara O sea, más bien ¿Más? O sea, me pagaron 500 pesos por un maquillaje Que seguramente Le pagaron a la persona Que a mí me pagó Como 12 mil pesos ¿Qué? Sí ¿Cómo que 12 mil? ¿Y algo? ¿Qué? Para una promoción De algo O sea, para Con una celebridad Todo el día Que de como dicen Los gays Pero así hay mucho abuso Y muchas Ah, claro O sea, por ejemplo Una de las cosas Que más me caga Es ver en internet Las publicaciones De, o sea De salones O de maquillistas Que te venden El maquillaje Y el peinado Por ejemplo Hay mucho Eso pasa mucho En social En Monterrey Porque pues Allá ¿Quién está famosa? Yo Y That's it Entonces Hay muchos de esos Posts ¿Sabes? Hay muchos de esos Posts Donde literal Venden de que Peinado y maquillaje ¿Por cuánto le calculas? ¿Qué? 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 Estás pendeja ¿Sabes a quién Siento que me parezco? ¿A quién? A la hermana Hasta fea De Shrek ¿Por qué? Te ves bonita Creo que Creo que lo que me salta Más son los tonos O sea Y ahí va por qué Y digo yo En colorimetría Tengo como Vino en los ojos Ajá Tengo rosa En las mejillas Ajá Y luego tengo un café Pero café cálido En los labios Entonces como que Este Como que esto Me brinca Pues esto es una triada O sea Tienes naranja Tienes morado Y tienes verde Entonces una triada ¿Verde dónde Pendeja Ni se ve el verde? Mira con los ojos Dime dónde se ve el verde Ahí está Es que te ves Hombre O sea Esa era mi idea No Parezco hombre maquillado Pero los hombres maquillados Que los maquillan Y no los saben maquillar bien ¿Cómo fue esto? Te ves guapo Esa es la palabra Te ves guapo No No si pareces transexual A mí Y pues bueno Esto fue El look final Quiero que me expliques Quiero que Quiero Ante las cámaras Quiero que me expliques Cuál fue Tu Proceso De pensamiento De todo el look Este Parte por parte La piel Eh Pues nada Bien A ver Exactamente Las cejas Este O sea Es que Es que Es que Me inspira en ti amigo Y en mi playera Y en que te quiero Y en que estamos muy casados Y que viniste a grabar muy noche Y te quiero Y pues bueno Eso fue todo por este video Espero que les haya gustado No olviden seguirme en todas mis redes sociales Como te pueden encontrar También síganme en mis redes sociales Y vean realmente mi trabajo Sí Por favor Como quieran Estar en tiguetas En la parte de abajo No olviden darle like Suscribirse Comentar Dale manito arriba Y todas esas cosas Bien bonitas de mujer Y si no Por el momento Nos vemos en el próximo video Ay Dios Santo En mi vida Parezco otra vez Siempre No Te ves bien Ya dale Mira ahí Te ves Ush Puedes Puedes sacar Todo eso Puedes M Mi 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 S